Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estoy sola. La señorita, o señora, señorita, whatever, no me ha acompañado hoy. Pero este video es especialmente para ella. Como se recuerdan, si vieron el tutorial de maquillaje que ella hizo, yo se lo voy a dejar por aquí, o por aquí, bueno, botaje abajo. Su Beauty Blender estaba, su esponja para maquinarse estaba bien, pero bien sucia. Entonces, ella dijo que no sabía cómo limpiarla. So, este video está dedicado para ella, para que aprenda cómo limpiar su Beauty Blender. Um, so I have my, kind of gross. We have my, my Wet Beauty Blender. And, it's fairly new. I just, I don't know how to wash Beauty Blender. It's so, it's so, it's so, right. Esta es la mía, bueno. Esta es la mía, una de ellas. Pero, la mía casi no está tan soza porque yo la limpio desde que la uso. Pero, no la limpie por dos días para que se pusiera más o menos y para poder hacer este video. Mi piel, mi piel se, se maltrata mucho si yo la uso sucia. So, por eso yo la limpio hasta ahora que la uso. Siempre me están saliendo muchas cosas en la cara. Si tú quieres saber cómo limpiar tu Beauty Blender, tu esponja para maquillaje, continúa viendo este video. Aquí está mi esponjita. Toda sucia, masquerosa. Y lo que voy a utilizar para limpiarla es, yo la voy a poner aquí, en un jar, una jada de video. Hay muchas personas que usan aceite de oliva para limpiarla. Pero una vez lo trate y no me diste porque quedo demasiado grasoso y para quitarle el exceso de aceite es horrible. Entonces, no voy a usar aceite de oliva para que vaya a usar jabón de fregar. Siempre usan el Down, pero como yo compro la marca Kidman de Costco, que es casi igual que yo uso ese. Y voy a usar vinagre blanco. Y un poco de agua caliente. Entonces, echamos, hay una esponjita ahí adentro. Y después, echamos el Dismin. Y hago... ¿Viste bien? ¿Viste bien? ¿Viste bien? Y ahora realizamos el vinagre. El vinagre es el mejor desinfectante que hay en el molde. Y ya estoy segura que todos sabemos esto. Es el mejor que el cloro. Ya que el cloro es muy fuerte y es malo para la salud. Como pueden ver, yo estoy solamente en un poquito de vinagre. Pero le voy a poner un poco de agua caliente. Extremadamente caliente. Un poco de agua caliente. Y como pueden ver, la esponja está ahí adentro. Entonces, la voy a llevar al microondas por 30 segundos. Y regresamos cuando los 30 segundos se termine. Y regresamos. Ok, estos quedan 5 segundos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y llegamos. Y ya está. Y ya está. Como pueden ver, la esponja botó. La esponja botó todo el sexo de maquillaje que tenía. Y todo el maquillaje bueno que hace todo. Está caliente. Porque recuerden que también está agua caliente. Y después tosen en el microondas, solo como pueden ver, si le gusta más como. Así como está para adentro. Y esta botan muy bien. Como pueden ver. Bien, muy bien. Vamos a abrir el agua fría. Y también seguimos. Ya que estaba echando una lasaña. Ya tengo la lasaña en el pitaño. Ya tengo como. Ya tengo el agua fría. Y así. situations believers. Ya tengo appelada la esponja. Ahí. Ya tengo el agua fría. Y ya tengo mucha má�� que quiero hacer. Aparte Sure you have to Scott Green Lecture. ¡Wow! ¡Wow! Como pueden ver, aquí pueden ver Esto ya está, está limpia Hay que darle el exceso de agua Ahí va Lo que puedo agarrar es hacer es porque yo la uso también para ponerlo en un spray Ahora vamos a ver que se seque, para que se le quiten toda esa agua Y solamente se seque Ok, aquí está mi esponjita lavada Como pueden ver, todavía no se ha sacado muy bien Solo le voy a tirar una foto para... Le voy a hacer tomar foto para el antes y antes Aquí está mi esponjita, súper limpia ¡Tarán! Espero que este video haya sido de su agrado Y que hayan aprendido mucho como limpiar su esponjita Si tienen algún otro método en el que ustedes limpian su esponjita Por favor, déjenlo saber en los comentarios También he usado jabón para bebé También he usado un removedor de maquillaje para limpiarlo Pero si no tienen nada de eso en su casa También pueden usar vinagre con jabón de fregar Que eso siempre sí lo tenemos en la casa Para aquellos que no tienen bebé pequeño Y es muy difícil que no tengan jabón para bebé O que no quieran gastar el removedor de maquillaje En lavar el Viril Blender Pueden usar esas opciones Nos vemos en el próximo video En el cual María Eva está conmigo No se olviden de suscribirse Regalarnos un me gusta Y hasta la próxima